Dame tú el valor que tengo Ayúdame a vencer esto que siento A veces el viento sopla recién Y el camino aunque andamos se hace lento Necesito sentir que estás conmigo Necesito tu mano aquí Que se oprime por cargarse a ti Necesito desahogar mis sentimientos He lucido como roble en verano Me pido entrar la lluvia en mis zapatos Remolidos aunque tengas ganado mucho sueño He caído, he parado, he borrado y he reído Ahí puedo y tengo miedo de confiar Tengo miedo de sentir eso que siento Tengo miedo de otra noche Sin el sueño poder consumir Pero el suelo es un duro para hacerlo Necesito llorar Necesito llorar Que tu voz se me entere bien esta noche Y al oído estoy contigo El mundo a veces se despierta blanco y negro Hay cadenas que por más esfuerzos nos rompen Dale un tanto de esperanza Que amanezca entre mi amor Dame la llave que cierre el temor Pa' guardar de mi alma He lucido como roble en verano Me pido entrar la lluvia en mis zapatos Remolidos aunque tengas ganado mucho sueño He caído, he parado, he borrado y he reído Pero hoy tengo miedo, te confieso Tengo miedo de sentir esto Aunque siento Tengo miedo de otra noche Sin el sueño poder consumir Pero el suelo es un duro para hacerlo Necesito llorar Necesito llorar Que tu voz se me entere bien esta noche Al oído estoy contigo Julián ¡Suscríbete! 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 Dame la llave que cierra el temor, pa' borrarla en mi alma Dame tú el valor que tengo miedo, ayúdame a vencer esto que siento Dame un beso de esperanza, que amable es que entre mi alma Dame la llave que cierra el temor, pa' borrarla en mi alma Necesito llorar Necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga, esta noche al oído Estoy contigo